Primera vez en España aún no ha perdido peso de esta forma come grasas para adelgazar. El objetivo principal de la dieta ceto es limitar la ingesta de carbohidratos para ingresar al cuerpo en un estado de cetosis después de 7 a 10 días. La cetosis es un estado metabólico en el que, en lugar de carbohidratos, el cuerpo comienza a utilizar los cuerpos grasos y cetónicos como combustible. El cuerpo gasta más calorías, procesa grasas, en lugar de carbohidratos, y por lo tanto, el peso desaparece más rápido. Incluso los depósitos de grasa estancados comienzan a arder en este caso, hay suficiente proteína en la dieta y no tienes tanta hambre, como es el caso con otras dietas. Polvo Ketolaita acelera el proceso de quema de grasa aumentando el nivel de cetonas. Acelera la pérdida de peso sin reducir la masa muscular promueve la quema de grasa acelerada. Reabastece las reservas de glucógeno, ayudando a desarrollar músculo reduce el hambre, reduce los antojos de comida chatarra y dulces. ¿Cómo funciona Ketolaita? El cuerpo no comienza inmediatamente a consumir grasas como energía. Esto generalmente demora de 4 a 10 días. Solo la ingesta moderada de carbohidratos y un estilo de vida activo pueden garantizar un inicio rápido de la cetosis. Ahora Ketolaita permite que el cuerpo cambie a cetosis casi de inmediato, reduciendo el tiempo a 45 minutos. Después de la primera toma, comienza el procesamiento de la grasa corporal. Con el tiempo, la digestión mejora, el metabolismo se acelera y también se excretan toxinas. Opinión experta sobre Ketolaita, Alejandra Fuentes, nutricionista en la YPFL de Nutrición y Biotecnología. Lo más difícil para perder peso es quemar grasa surcutánea, ya que el cuerpo prefiere los carbohidratos. Es la grasa surcutánea que no le permite ver el resultado en la balanza gracias a la dieta keto, el cuerpo solo tiene una fuente de energía, las cetonas, que se forman como resultado de la destrucción de las grasas. Sin embargo, para lograr el estado de cetosis, primero debe usar las reservas de glucógeno en el hígado y el tejido muscular. Por lo general, toma de 4 a 10 días cuando mis pacientes quieren acelerar este proceso o quieren perder peso de forma rápida y segura, les recomiendo Ketolaita. Esta herramienta comienza a quemar grasa en los primeros 45 minutos después de la ingestión. Acelera el metabolismo, apoya el sistema inmune. Además, el paciente no siente hambre, no le atraen los dulces.